Ya llegó la hora de acercarnos más Te mueves tu cuerpo, siempre tan sensual Pésame suave que tus labios abren torces Abrázame más fuerte y vamos a bailar Oh nena, vamos a abrazarnos muy despacito Sintiendo como se acelera cada latido Y el corazón nos va llevando sin querer Hacia una mágica y dulce pasión Oh baila, 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 baila Baila, baila conmigo, mira como respiro No ves que el tiempo pronto se nos va, se nos va Oh baila, baila conmigo, quítame todo el frío Toda la noche hasta que salga el sol, el sol Oh baby, el tiempo se termina Tenemos ya que decir adiós El que suerte ha sido conocerte Que paro en tus puestos y tenerte Pero en tus ojos el día que pronto amanece Oh nena, vamos a abrazarnos muy despacito Sintiendo como se acelera cada latido Y el corazón nos va llevando sin querer Hacia una mágica y dulce pasión Oh baila, 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 baila Baila, baila conmigo, mira como respiro No ves que el tiempo pronto se nos va, se nos va Oh baila, baila, baila conmigo, quítame todo el frío Toda la noche hasta que salga el sol, el sol Me besas, me hechizas, me elevas, me excitas Te quiero, te quiero, mi más bella flor Ey, déjame que te abrace, ey, ven aquí que te roce Baila, 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 mi amor Baila, baila, baila conmigo, mira como respiro No ves que el tiempo pronto se nos va, se nos va Oh baila, baila conmigo, quítame todo el frío Toda la noche hasta que salga el sol, el sol No, 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 no